Hola amigos de Sea Deportes, sean bienvenidos a su programa Sea Rayo, donde semana a semana te llevamos toda la actualidad de los rayos del NECAXA. Esta semana tenemos mucha información, las victorias de los equipos baroniles, el cambio en la dirección técnica de las centellas, convocados a la selección y mucho más. Así que comencemos. Iniciamos con las centellas, quienes este lunes sustituyeron una dura visita a tierras regias para visitar a las rayadas del Monterrey. El equipo de Fabiola Vargas empezó con una buena idea y tan solo a los dos minutos Paulina Castro tuvo la primera con un disparo que pasó por encima del arco. A los cinco minutos Guadalupe Olvera tuvo una buena intervención que mandó a tiro de esquina. Pero en la siguiente jugada cometió un error en un centro y mandó el balón adentro del barco. Al minuto 12 Briand Escobedo y Olvera no se entendieron y le dejaron el balón servido a Decidemos y Vais para marcar el segundo de rayadas. Nuestro equipo no lograba encontrarse en la cancha y su área se convirtió en una constante de peligro. Cerca de la media hora de juego, nuestra portera detuvo un disparo luego de una floja marca de la defensa. Para el minuto 31 llegó el tercero para las locales luego de un disparo de Guilina Avilés que Briand Escobedo desvió y dejó sin oportunidad a Guadalupe Olvera. Para la segunda mitad Monterrey empezó con el mismo ritmo y bastaron cuatro minutos para que llegara el cuarto gol por conducto de Cristina Burkenrón. Las centellas trataban de acortar las distancias por medio del balón parado pero no fortificaban las jugadas. Al minuto 60 Guadalupe Olvera apareció una vez más para salvar el arco en el calcista con una gran atajada. Rayadas buscó y buscó incrementar la ventaja pero sus opciones se iban a los postes o por encima de la portería. Fue hasta el minuto 84 donde apareció nuevamente a Elina Avilés para poner el quinto y definitivo en el partido. En este partido se presentaron los debuts de Iraida Fernández y Mayela Medina en Liga MX Feminina. A quien enviamos una gran felicitación y les deseamos mucho éxito en sus carreras. Luego de este partido las centellas se quedaron en último lugar de la tabla sin puntos. Y esto aunado a unos números bastante negativos en los últimos torneos llevó a la directiva separada del cargo de la dirección técnica a Fabiola Vargas. Quien en 77 partidos dirigidos solo sumó 35 puntos lo que la deja con una efectividad del 15.15%. El club le agradeció a Fabiola y le deseó éxito en sus futuros proyectos. Así como informó que en próximos días se anunciará a quien llevará el mando del equipo. El sábado en la cancha 2 de Casa Club la sub-17 se envidió a su similar del Atlético de San Luis. Los potosinos fueron los primeros en hacer daño cuando los 11 minutos se fueron adelante en el marcar. Para el minuto 19 apareció Brian Casas que con un nuevo remate empataba el juego. Al minuto 31 la visita se quedaba con un hombre menos luego de sufrir una roja tras una fuerte falta sobre Román Torres quien requirió de las resistencias médicas. Para el segundo tiempo Necaxa tomó el control total del balón pero en un descuido San Luis volvió a hacerse con la ventaja. El equipo de Jesse Palacios tiene como sello nunca rendirse y al minuto 59 Brian Casas apareció otra vez para empatar el juego. Solo 4 minutos después Alfredo González con un gran disparo daba la vuelta al marcar otro y los rayitos irían a liquidar el juego. Miguel Pedrosa aprovechaba una falta que Necaxa cobró rápido y ponía el cuarto a favor. Y para cerrar con broche de oro una vez más apareció el hidrocálido Brian Casas para marcar su hard-trick y poner cifras definitivas al encuentro. Los rayos llegaron a 4 puntos y finalizaron la jornada en la tercera posición y Brian Casas se ubica como líder de goleo general con 4 tangos. El domingo visitará Mentepec para enfrentar a Toluca que se encuentran como cuarto lugar con los mismos puntos pero menor diferencia de gole. Gracias al gran nivel que el equipo viene demostrando desde el torneo pasado, 4 rayos formaron parte de la convocatoria sub-17 de la selección mexicana. Se trata de Román Torres, Heriberto Jurado, Sebastián Esparza y Brian Casas quienes se encuentran trabajando en el CAR hasta el día 21 donde tendrán que reportar con el equipo. La sub-20 el viernes más temprano enfrentó también a los potosinos. El equipo de Gerardo Castillo contó con Carlos Guzmán, Jorge Aguilar, Jairo González, Raúl Sandoval, Oscar Millán, Diego Abella y Francisco Acuña del primer equipo. El partido fue trabado y sin mucha claridad en las llegadas. Fue al final del primer tiempo que apareció Raúl Sandoval para mandar arriba en el marcador a los rayos. A los 57 minutos apareció Bundis en la visita para empatar los cartones. Y fue solo a 10 minutos del final que las redes se movieron una vez más cuando Alfredo Gutiérrez definió ante la salida del arquero potosino y puso el 2-1 parcial y definitivo para que los rayos sumaran los primeros 3 puntos del torneo. El equipo finalizó la jornada en la onceava posición y el domingo buscarán sumar nuevamente de 3 cuando visiten las instalaciones de Metepec para enfrentar a los diarios. El gran trabajo en fuerzas básicas también rinde frutos en esta categoría. Rubén Castellanos, Jesús Alcántara y Alejandro Andrade forman parte del primer microciclo de la selección mexicana Sub-20. El pasado miércoles el equipo trabajó en el Estadio Victoria de cara a la jornada 2 del Guardianes 2021, donde recibirían al Atlético de San Luis. Y en las instalaciones de casa club, el dueño Ernesto Tinajero recibió al nuevo presidente de la Liga MX, Mike Larguera. Llegó el viernes y el Estadio Victoria estaba listo para recibir su primer partido del 2021. En esta ocasión y siguiendo con todos los protocolos, se pudo contar con aficionados y el equipo de Sea Deportes estuvo presente junto a los ganadores de la dinámica que hicimos en nuestras redes sociales. Te dejamos un poco de lo que se vivió ese día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cíta la, cíta la, cíta la! ¡Oh! ¡Rayos! 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 ¡Rayos ¡Aquí! 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 El encargado del cobro fue Ian González que cruzó el balón y vencía al arquero que aunque adivinó la dirección no pudo parar el esférico. Necaxa se iba 1-0 arriba en el marcador. Todo era fiesta y alegría en el Victoria pero en el minuto 91 empezó la angustia. Luego de que Mario de Luna metiera una mano en el área y se sancionara a penal para el San Luis. Luis Malagón tenía la responsabilidad de atajar el penal para poder conservar los tres puntos pero en frente tenía a un buen cobrador como Pablo Varte. Llegó el cobro y el jugador Potosino envió el balón por encima del arco para el festejo total de los necaxistas por el triunfo final de nuestros baños. Luego de este triunfo el profe habló ante la prensa y declaró lo siguiente. Quiero resaltar públicamente que la figura de este equipo viene siendo el Necaxa en su conjunto. Los 10 hombres que se jugaron todo su prestigio, su jerarquía pero sobre todo con mucha hombría, con mucha valentía, conscientes de que era muy importante ganar en estas condiciones. Este equipo no se podía dar el lujo de empatar o perder después del inicio que tuvimos en Mazatlán. Así que hoy sinceramente el rescato, lo que tú decías, el carácter, la entrega, el valor, la valentía que le ha puesto el equipo pero sobre todo pondero mucho el orden. Hemos sido un equipo muy ordenado que no hemos sufrido en demasía en zona defensiva, en nuestra portería. Desafortunadamente tuvimos ese penal en contra que en realidad me parece que fue la jugada más clara que tuvieron ellos en todos los 45 minutos del segundo tiempo. Así que resalto eso como figura, el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, aún con 10 jugadores y el orden, el equilibrio que hemos mantenido de principio a fin. Necaxi informó que la decisión que sufrió UNAI Bilbao requirió de 12 puntos de sutura y estará fuera de acción hasta que la herida cicatrice y pueda reincorporarse a los entrenamientos. Gracias a su gol y gran actuación frente al San Luis, el español Guillán González forma parte del once ideal de la jornada 2 de la Liga MX. Los rayos finalizaron la jornada en la sexta posición con 3 puntos y ya se encuentran preparando el partido de este domingo donde visitaron el Nemesio 10 para enfrentar al Toluca. Este martes los rayos hicieron oficial la llegada del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre proveniente de la Liga Deportiva Universitaria de Ecuador. Asimismo el paraguayo Sergio Vareiro fue registrado ya en la liga aunque aún hay un desconcierto de si llegará o no para este torneo. Esta semana la centella Mayela Medina y los rayos Raúl Sandoval, Francisco Acuña, Rubén Castellano y el último gran referente de los rayos Pablo Cuatrochi celebraron sus cumpleaños. Muchas felicidades chicos. Hemos llegado al final de esta edición. Les agradecemos habernos acompañado. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Mantente informado de todo lo que sucede con nuestros rayos de Necaxa siguiendo nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram, como sea Deportes. Los esperamos todos los miércoles a las 8 de la noche. Y recuerde, sea rayo. ¡Suscríbete al canal!